La Fundación Ortega y Gasset La Fundación Ortega y Gasset La Fundación Ortega y Gasset Esto está funcionando. Buenas tardes, pues muchas gracias por tus palabras. Para mí es un placer siempre venir aquí a Ávila y venir a España en general, porque es la relación que en primer lugar nos interesa a nosotros que estamos del otro lado de la frontera, que culturalmente no es tan firme cuanto parece. Yo voy a hablar sobre el... hablo... soy portugués, mi español es de aprendizaje empírico, de modo que muchas palabras así van a salir misturadas. Pero creo que me haré entender con algún esfuerzo de oído de vuestra parte. Y me propongo hablar del concepto de propiedad privada en Francisco de Vitoria. Porque cuando leí la relectio de Indis, el primer título ilegítimo que Vitoria se refiere en su relectio de Indis es la tesis de que los bárbaros son verdaderos dueños de sus bienes, de sus propiedades, de sus dominios. Y Vitoria hace cuestión de decir en el inicio, pero aquí en este texto yo no voy a hablar con mucha profundidad del problema de la propiedad. Voy solamente a fundamentar el derecho que estos pueblos tienen a la propiedad de sus bienes, tanto pública como privadamente. Y no lo voy a profundizar mucho porque yo ya he tratado de este tema en mi comentario a la cuestión 62 de la Suma Teológica, de la Secunda Secundae de Santo Tomás de Aquino, el comentario al tema de la restitución. Y es el comentario, es este que aquí está, cuestión 62 de restitucione. Y este texto me he quedado con alguna admiración, lo he procurado, he intentado leerlo y creo que no digo un error que no está publicado en español. Es un texto, ayer he preguntado al profesor Barrientos que conoce bien estas cosas y me ha confirmado que no se había todavía traducido en español. Y es un texto que en su totalidad tiene algunas partes tediosas para un lector de hoy, pero tiene otras que son sobre todo las iniciales que son interesantísimas. Y entonces nosotros en la Universidad de Lisboa hemos formado un equipo de latinistas, de paleógrafos, porque estas cosas son extremamente complexas, de lingüistas, y hemos traducido este texto a portugués y vamos a publicar muy en breve una edición bilingue de varios tratados de maestros portugueses de Coimbra y Évora sobre el tema de la restitución, que es un tema muy importante en estos autores y que Santo Tomás había abordado de modo muy breve. Incluso un profesor de Coimbra de 1550, que también no tiene nada publicado, todo está manuscrito y en latín, Antonio de San Domingos, Antonio de San Domingos, tiene una bellísima relecto sobre la restitución y dice, Santo Tomás ha abordado de modo muy breve este tema, quizás porque en aquel tiempo los hombres no eran tan malévolos, no eran tan depravados, pero en esta época, en fin, con la expansión del mundo y esta cuestión se plantea en Vitoria también y vamos a publicar también los manuscritos latinos sobre la restitución de los maestros portugueses de Coimbra y Évora, tanto cuanto hemos ya publicado esos mismos manuscritos sobre la cuestión de la guerra, en que Vitoria es una figura tutelar, Santo Tomás también, la cuestión 40. Entonces, solo para una visión, hay una transcripción latina, me he olvidado de decir con justicia al profesor Vicente Beltrán de Heredia, que ha hecho una transcripción del manuscrito latino y que nos sirve de mucha ayuda, porque en estos textos la cuestión de las abreviaturas, que no están padronizadas en diccionarios latinos, los más célebres que usan los latinistas, entonces hay que tener mucha sabiduría hecha de experiencia y de lucha y labuta con estos techos para podermos hacer una cosa digna del trabajo de estos maestros. Y lo he empezado también, voy a leer cómo el texto creo que será desconocido de las gentes, de las personas que no conocen latín, será algo novedoso para los presentes. Yo voy, como estamos pocos también, voy a abusar un poco de vuestra paciencia y voy sobre todo mostrarles la lectura directa, ya traducida, de algunos tópicos fundamentales del pensamiento de Vitoria en cuanto a la propiedad privada. Con alguna comparación, algún diálogo posible con el compañero de Vitoria en San Esteban y en Salamanca, que fue Francisco Domingo de Soto. Soto que escribió, más o menos, este manuscrito de Vitoria es de 1535. En el mismo año Soto escribió también un relecto muy importante, relecto de dominio sobre la cuestión del dominio. El dominio empieza por ser, en primer lugar, el dominio y el poder que el hombre tiene sobre sus actos y por eso se funda en la libertad. El fundamento del dominio es la libertad. Pero la cuestión se complexifica en sentido de una división que tuvieran que hacer estos autores cuando se plantean el problema que es el dominio, donde viene la palabra dominio, y hacen una división fundamental para ordenar su pensamiento. Dividen el dominio en dominium jurisdicciones vela autoritates, que es el dominio que se confunde con la noción de poder civil, de poder jurisdiccional, de poder temporal, de poder político, y es una de las grandes aportaciones de la Escuela de Salamanca y de los autores que en Coimbra y Évora dialogaban. Luciano Pereña Subraya que no había fronteras culturales entre nuestras universidades. Hay en Coimbra muchos manuscritos del fondo de Salamanca, como Abraham Salamanca, dice él, bueno, estoy citando, de Coimbra y también de Évora. Y la aportación, la idea de que el poder civil, el poder temporal es constitutivo de las comunidades humanas una vez constituidas, es natural, es íncito a las comunidades humanas, está en toda la comunidad, no en un hombre, no en una parte de la comunidad, y es una necesidad natural con origen divino, porque cuando me dice San Paulo en la epístola a los romanos no hay poder que no venga de Dios, pero en términos inmediatos el poder que tiene el rey lo ha recibido o un senado lo recibe de la comunidad. Un autor de Coimbra que era natural del reino de Navarra, Martín de Aspilcueta, de que hablábamos también ayer en una relectio que hizo en Coimbra en 1548, dice, cuando un pueblo no tiene la luz de un emperador, él es para sí su propia luz. Cuando un pueblo no tiene guía o jefe, él es para sí su propio jefe o guía. Y podríamos nosotros, portugueses y españoles, depararnos con pueblos que parecen carecer totalmente del dominio de jurisdicción, pero en verdad no carecen totalmente, carecen solamente de su uso, de su aplicación, porque lo tienen en hábito. Está y por eso siempre cuando la comunidad transfiere el poder lo puede avocar porque lo ha transferido en acto, pero lo ha conservado en hábito. Y de ahí el problema fundamental de nuestros autores cuanto al dominio de su jurisdicción del derecho de resistencia, tanto de un individuo como resistencia de las comunidades en el plan del derecho de las gentes. Pero no era sobre eso que yo quería hablar aquí, quería hablar de otra especie de dominio dentro del género común que es el dominion proprietatis, el problema de la propiedad privada. Es sobre esta última excepción de dominio que me voy a abordar, subrayando las reflexiones de estos maestros, sobre todo Francisco de Vitoria. Vitoria aborda y trata esta cuestión precisamente en este manuscrito que aquí tenéis expuesto y lo considera como una parte, como un acto de justicia. Es el primer punto. Sí, el dominio es un acto de justicia. Hace parte de la justicia comutativa. Dice, como la justicia es la virtud que da a cada uno lo que le es debido, la restitución es una reparación o un regreso a la igualdad injustamente cambiada, alterada, cambiada. En este contexto, mi texto está en portugués, en este contexto la restitución es un deber de quien ilegítimamente se ha apoderado de lo que no le era debido y es también un derecho de aquel que se ha visto privado de lo que le pertenecía. Por lo tanto, la cuestión de la propiedad se presenta como una condición previa a la cual se refiere Vitoria. Y ahora, si me permiten, voy a poner los textos del manuscrito que ya hemos traducido aquí a Ávila Textos. A ver, no se consigue leer, yo creo que puedo aumentar un poco, pero no sé dónde se aumenta esto. A ver, ¿cómo puedo aumentar? ¿Conseguen leer los textos? ¿Conseguen ver los textos ahí? Bueno, entonces, de aquel emarañado de letras en fin del siglo XVI latinas, pueden transformarse en este modelo de worth. El español es el mío español porque lo hemos traducido en portugués. Será un español muy empírico. Y a ver, dice Vitoria, En este contexto, tratar de la materia de la restitución como acto de la justicia implica tratar primero o de la materia del dominio, ya que este justamente legitima o no la restitución. Tanto que, si alguien ocupa una cosa, si esa cosa no posee señor, no está obligado a restituir. Y por eso tenemos que decir algo sobre el dominio antes de llegar a la restitución. Me gustaría, entre tanto, subrayar el relevantísimo papel que tiene esta cuestión. La restitución, que está anclada en un deber imperioso, un acto imperioso de justicia, que no se orienta solamente para la punición del que no cumple la ley, del reo, pero subraya sobre todo la reparación de las víctimas. El tema de la restitución tiene mucho que ver también en sus planteamientos futuros con la idea de la centralidad de las víctimas en la justicia. Yo voy aquí a introducir un acto de menor disciplina, porque estamos casi en familia. Bueno, y les traigo una interrupción. Aquí dos sentencias, sentencias se dice de un tribunal, sentencias del más importante tribunal de las Naciones Unidas, el Tribunal International Court of Justice, Corte Internacional de Justicia, de un mismo juez. Este juez fue el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Es un catedrático y magistrado brasileño, Antonio Cansado Trindade. Y en una sentencia de 2 de febrero de 2018, certain activities carried out by Nicaragua in the border area, o sea, un conflito entre Nicaragua y República of Costa Rica, sobre el tema de la reparación, que es un sucedáneo de esta cuestión de la reparación, de la restitución, de la compensación de las víctimas. Y en un momento de su voto singular, ha hecho un voto individual, Nicaragua ha sido condenada, este año, esta sentencia es de este año, dice él así. La reparación está en inglés en el pensamiento de los padres fundadores of the law of nations, their perennial legacy. Y dice, en el derecho de las gentes, en the law of nations, la reparación es necesaria para la preservación de la orden internacional. La reparación es, en efecto, corresponde a una necesidad internacional conforme a la recta ratio, que es un concepto ciceroniano que él emplea mucho. Él tiene una obra fundamental, se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos, editada en México, la editorial, y otra obra, La humanización del derecho internacional. Llamo la atención que la idea de reparación ya fue puesta en evidencia por los padres fundadores del derecho de las gentes, notarán, namely, notadamente, the insights of Francisco de Vitoria. More recently, más recentemente, en mi opinión separada sobre otro conflicto, él ha subrayado la importancia de los autores del siglo XVI, sobre todo Francisco de Vitoria, cuando aborda la cuestión de la restitutio, el deber, the duty of restitutio, in conformity with the recta ratio. Más abajo, dije el juez, a lo largo del siglo XVI, otros autores pioneros, originales, han estudiado esta cuestión. Por ejemplo, Fernando Pérez, que era un autor natural de Córdoba y fue vicerector de la Universidad de Évora, que tiene un manuscrito, lo estamos traduciendo también, de 500 páginas sobre la cuestión de la restitución. Fernando Pérez, y para terminar, still in the 16th century, la restitución was abordada por Juan de la Peña, de velo contra insolanos, han also in Antonio de San Domingos, de restituciones, manuscrito de la Universidad de Coimbra, 1500, y sigue por ahí, citando otros autores, después, en fin. Esto para mostrar que la importancia que da este autor, a par de, este autor pertenece a una minoría de jueces, minoría de juristas, es un jus naturalista. Y ya en otros momentos importantes, por ejemplo, este de 2012, hacer a Madhu Sadio Diallo, un conflicto entre Congo y República de Guinea, cuando dice que es fundamental, recuperando el legado de los maestros ibéricos, entender que la reparación no está en segundo plano con relación a la punición de las víctimas. Son cuestiones, la punición del reo y la reparación de las víctimas, son cuestiones que, al contrario de la práctica de los tribunales internacionales, deben estar en el mismo plano. Y él siempre recupera la importancia que estos autores daban a este concepto y la trae para las Cortes, tanto en la Corte Interamericana, lo ha subrayado mucho, en la resolución de problemas, sobre todo, de los guaraníes en Paraguay, como ahora también en la Corte de Aya, de las Naciones Unidas. y siempre va poniendo de relieve esta tradición ibérica. Bueno, vuelvo ahora más disciplinadamente al texto de Vitoria. Y entonces nos dice que restituir es restablecer la igualdad. Es el texto número dos. Un momento, ahora ha desaparecido. A ver qué pasa aquí. Se prueba a partir del significado de la palabra porque restituir consiste en la reconducción al Estado primitivo. En efecto, la restitución consiste en el retorno a la igualdad, lo que se refiere a la justicia conmutativa cuando hay lugar a la compensación de una cosa por otra. Pero aquí se plantea que Vitoria entra en el plan de lo que se llaman los derechos reales. ¿Es la restitución un derecho o no es un derecho? ¿Dónde está aquí? Ah, aquí está. Perdón, porque yo trabajo. En un primer momento, Vitoria distingue inicialmente dominio y derecho de la persona. en la base de la distinción entre propiedad por un lado y uso por otro lado. Y dice, da a entender que aquel que tiene uso de una cosa tiene en cierto sentido la cosa, pero no tiene el dominio en el sentido de propiedad. Se sitúa, por tanto, Vitoria en el plan del pensamiento jurídico más restrito y nos dice aquí, porque en el número 3, porque se llama uso cuando alguien tiene la cosa, aunque no posea el dominio, así como yo tengo el uso de la casa que he alquilado. Es llamado un cierto dominio al usufruto o posesión, pero la propiedad es relativa a la cosa que pertenece a alguien y que se distingue del usufruto y de la posesión, porque ser señor es tener la propiedad de la cosa. Por lo tanto, dominio y derecho no son lo mismo. Yo estoy aquí subrayando esto porque es importante desde el punto de vista de lo que se vendrá a llamar los derechos subyectivos, porque él va después a entroncar en una posición que dice el dominio es un derecho de la persona, es un derecho individual, es un derecho de la persona humana y distingue el derecho en este sentido de facultas o potestas de la persona del derecho como ley o norma objetiva. Entonces, aquí tenemos, por lo tanto, dominio y derecho no son lo mismo en esta concepción y él, como es evidente, con base en las leyes citadas, porque el poseedor y el usuario tienen derecho pero no tienen dominio. así como todos concuerden, aquí hay una distinción entre derecho y dominio con base en los derechos reales. El que tiene uso tiene derecho a la cosa pero no tiene dominio de la cosa en sentido de propiedad. Así como todos concuerdan que en estado de necesidad es lícito usar la cosa ajena contra la voluntad del Señor. Si, por lo tanto, puede usar la cosa ajena es porque tiene derecho a ella y sin embargo todos concuerdan que no es el Señor de esa cosa porque si fuese Señor no se diría contra la voluntad del Señor. Es claro que el derecho y el dominio no son lo mismo porque no es cualquiera que tiene la facultad de usar la cosa que se dice Señor de esa cosa. Este es, pero aquí tenemos ya otra parte fundamental que es la referencia a la necesidad extrema que me gustaría abordar más adelante. Pero Vitoria después supera esta distinción para decirnos que aunque en el plan estricto de los juristas del derecho real sean cosas distintas en el plan de la restitución podemos superar esta distinción entre derecho y dominio y decir que el dominio es un derecho tanto del propietario como del usuario. ¿Por qué? Porque se interpone el problema que él está abordando en este manuscrito la restitución porque incluso el que solo tiene derecho de uso o que es solo uso frutario tiene derecho a la restitución de lo que fue indebidamente privado. Y por tanto dice Vitoria en el texto cuarto el dominio será una cierta facultad de usar una cosa de acuerdo con los derechos. El dominio es la facultad de usar la cosa según los derechos o las leyes racionalmente establecidas y de este modo se definirmos así en sentido lato derecho y dominio son lo mismo idem erit ius et dominum por tanto son conclusiones distintas en cada uno de los textos hacia poco hablábamos de las lecturas apresadas que se hacen de los textos de estos autores encontramos una citación de Vitoria que dice que dominio no es derecho pero más adelante encontramos una citación de Vitoria que dice que dominio es derecho y esto por eso es siempre importante leer los textos todos hasta el final para no nos confundirmos voy a pasar a la cuestión esta concesión de dominio como facultad o derecho propio de la persona es sugestivamente subrayado enfatizada por Vitoria con base en un derecho fundamental de la persona de grande relevancia entre los filósofos medievales desde Santo Tomás pero ya anteriormente y en los escolásticos modernos es la cuestión de la comunidad de los bienes cuanto al uso en caso de necesidad extrema ya hemos visto que son muy cuidadosos en separar bueno uso usufrutario posesión propiedad pero Vitoria aquí no es tan preocupado con eso Soto sí en la reelección del dominio es muy más técnico más preocupado se trata aquí de un derecho de subsistencia que asiste a todas las personas un derecho individual fundado en el derecho natural en los mismos términos en que el dominio como derecho se funda también en un derecho natural como veremos porque aquí es otra cuestión complexa hacía poco Victoriano ha dicho con razón que la propiedad no es de derecho natural tienes razón pero que estos autores tenían alguna subtileza en dividir el derecho natural porque hay dos especies de derecho natural una es el derecho natural preceptivo y otra el derecho natural concesivo y por eso tiene razón Victoriano pero también tendría yo razón si diciara el contrario lo que dice Victoriano ya podremos seguir aquí un poco más adelante en el texto porque son las subtilezas de estos escolásticos pero decía yo se trata de un derecho de subsistencia ah perdón aquí también el concepto de derecho o justicia natural implica claramente un concepto de derecho de la persona derecho fundamental un derecho de subsistencia a la luz de la cual de dignidad de la persona a la luz de la cual en necesidad extrema todas las cosas son comunes todas las cosas son comunes cuanto al uso pero ya no cuanto a la propiedad cuanto al uso en necesidad extrema de cualquier individuo recuperando un sentido de comunitarismo originario fundado en el derecho natural concesivo que adiante no referiré se trata en el fondo de recepcionar o de reconocer la validad de un principio originario o sea en el principio del mundo todas las cosas eran comunes y no existía propiedad privada en este caso de necesidad extrema tiendo en vista la preservación de la vida la dignidad de la subsistencia el dominio a que el sujeto de necesidad extrema tiene derecho es considerado transitorio la persona tiene derecho a dominio transitorio de aquello que necesita para subsistir tomándolo de lo al alleio del que no es suyo mismo contra la voluntad de su propietario o de su usufrutario y no queda obligado a la restitución es un derecho sobre la cosa que deriva y se enraiza en nuestra cualidad de seres humanos en necesidad extrema lo repito todas las cosas son comunes como lo eran anteriormente a la subdivisión sin embargo ahora de modo transitorio y en la condición de que lo que yo voy a usar para mi subsistencia no ponga el otro por su vez en condición en la que yo estaba de necesidad extrema porque ahí teríamos un conflicto insoluble y el texto de Vitoria es muy interesante el texto número 8 repito estoy aquí abusando un poco de los textos porque como creo que no han sido nunca leídos a no ser en su texto parte latina dice Vitoria en tiempo de extrema el texto 8 de extrema necesidad todas las cosas son comunes porque aquello que puede subvenir a la extrema necesidad del próximo es suyo ciertamente si esta ciudad se estuviese si esta ciudad se estuviese muriendo de hambre y yo supiera que hay un ávaro que tiene muchos ducados podría lícitamente si no se siguiera escándalo robárselos para atender a tan extrema necesidad porque ese dinero es de los pobres en tales tiempos todas las cosas son comunes esto es de derecho natural y los hombres no pudieran ponerse de acuerdo en establecer unas leyes tan iniquas según las cuales la división de las cosas fuera hecha de tal modo que en caso de extrema necesidad no les fuera lícito a los hombres apoderarse de lo ajeno por tanto aquí está un límite fundamental a la idea de propiedad privada que tiene que ver con la dignidad de la persona humana y por tanto una perspectiva de individualismo posesivo que triunfará con algunos liberales posteriores pero en un afán orgánico comunitario de bien común y de dignidad de la persona pero yo he subrayado a rojo unas dos palabras que Victoria ahí utiliza los hombres no pudieran ponerse de acuerdo en establecer unas leyes iniquas sobre las cuales se hizo la división en este planteamiento Victoria nos aborda el problema fundamental del origen de la propiedad privada la origen del dominio de propiedad el acuerdo entre los hombres él habla aquí de un acuerdo da entender que la propiedad nace partiendo de un acuerdo inicial y originario entre los hombres afirmando antes que Dios es el que tiene el dominio desde la creación el dominio de todas las cosas que fue dado a los hombres en virtud de su liberalidad es aquí el texto nueve y aquí la cuarta proposición es el tema del dominio natural de los hombres inicialmente los hombres tuvieran un dominio natural que les fue dado por Dios en estos términos en el estado de naturaleza antes del pecado antes de la caída tanto la comunidad humana como el género humano tenían dominio natural sobre las cosas tanto el género humano y la comunidad humana tenían dominio natural sobre las cosas cuanto el individuo aquí creo que es interesante sería un tópico para aprofundizar esta igualdad de plano en que Victoria aborda habla de una igualdad tanto del dominio del individuo como de la comunidad o del género humano hay una propiedad que tiene el género humano y una propiedad que tiene el individuo como se relacionan estas dos formas de dominio en este manuscrito no he encontrado una abordaje pormenorizada de la cuestión en fin por eso paso adelante para no decir cosas en el aire véase por ejemplo el texto número 10 el texto 10 dice Victoria no solo todo el género humano y comunidad tenían dominio sobre todas las cosas sino también cualquier hombre en estado de perfecta naturaleza comunidad y hombre es decir permaneciendo solo bajo el derecho natural era señor de todas las cosas creadas y podría usar y valerse aquí es difícil cuando aparece esta palabra usar y en latín está abuti abuti quiere decir abusar quiere decir abusar pero si ponemos la palabra abusar puede valerse puede usar y abusar de las cosas provoca un ruido porque creo que es contrario al pensamiento de estos autores también de Victoria si es legítimo abusar se dice abusar en español de las cosas pero allí está la palabra él utiliza la palabra abuti quiere decir abusar ¿verdad? entonces tenemos aquí un problema de traducción porque es muy interesante también ver cómo se pueden traducir estos textos sin traicionar el pensamiento de los autores y es verdad que perdón en español se dice usar y abusar en algún concepto sobre la propiedad pues están esas dos palabras presentes pero la palabra abusar aquí no sé si abutendi pero lo que pasa es que leendo a Cicero Cicero utiliza esta palabra en el sentido de valerse de o servirse de en el contexto del pensamiento de Cicero se utiliza por eso esto no está todavía publicado estamos tenemos que discutir qué palabra se podrá poder aquí sin superar o traicionar aquí el pensamiento de Victoria estamos aquí bueno pues en sesión de trabajo y les agradezo mucho todas las aportaciones que puedan traernos ya que la comunidad puede tener algunas cosas en común de las cuales ella misma es señora y no es y no esto o aquel tal como los monastieros tienen mucha cosa en común de que nadie es señor también cualquier hombre era señor de todas las cosas según la ley natural porque cualquier un podría usar y valerse bueno tengo aquí veremos de cualquier cosa según su voluntad siempre y cuando no se perjudique ni así ni a los demás hombres y después esta es la situación inicial cómo se da y por qué se da la división de los dominios es la cuestión del pecado que está claramente ahí no voy ahora leer los textos todos es la cuestión del pecado después del pecado los hombres la virtud de la temperanza los hombres no han podido continuar a vivir en comunidad de bienes porque la conflictualidad la ambición la soberbia en fin todo lo que quieran eran contrarias al fin de la sociedad humana que es la paz y el bien común la felicidad y la primera condición de la felicidad que es una paz que está firmada en la justicia donde dice Vitoria que en este texto que los hombres tenían como eran señores naturales de las cosas tenían una autoridad natural para decidir lo que quisieran hacer con ellas segundo el criterio de la razón y aquí es que introducen esa distinción muy interesante hacia poco en la cuestión de la esclavitud por ejemplo que hablaba el colega Perdices que ha hablado cuando una de las cuestiones que se planteaba es si los hombres son libres por naturaleza como se puede admitir libres e iguales por la naturaleza como se puede admitir la perda de esa libertad natural por los hombres pues se dice los hombres son libres por derecho natural concesivo por derecho natural negativo no son libres por derecho natural perceptivo el derecho natural no preceptúa no obliga que el hombre permanezca siempre con esa libertad lo mismo pasa con la propiedad las cosas los hombres tienen el dominio natural de las cosas por derecho natural concesivo o negativo y no preceptivo que no preceptúa o positivo y entonces pudieran cambiar esa situación de acuerdo con la exigencia de la razón vemos aquí y perdón y mismo antes después del pecado han conservado ese poder natural el pecado es la causa que inicia la necesidad de la separación de los dominios la separación de las cosas pero aquí es fundamental que Vitoria en este manuscrito dice pero mismo después del pecado los hombres han conservado el dominio de las cosas y aquí tenía en vista las celbres polémicas en que estos autores me va controlando el tiempo que estos autores se veían con Wycliffe y Armacano algunos teóricos que consideraban que el el pecado es incompatible con el dominio de las cosas que el dominio depende del estadio de grasa y si íbamos a admitir una concepción como esta todos los paganos todos los gentiles todos los pecadores no tendrían derecho al dominio y también al dominio de jurisdicción porque era otra cuestión que Suárez por ejemplo Francisco Suárez subrayaba mucho es no es admisible decirse que por el pecado el rey o el papa pierdan su dominio legítimo porque si no sería ingobernable el mundo en cualquiera dimensión en que el problema del dominio se planteara o sea la idea a fin de no alargarnos demasiado a ver si pudieras terminar en cinco minutos muy bien y entonces después manteniendo los hombres todos los hombres el dominio natural sobre las cosas la propiedad es dividida por acuerdo entre los hombres o sea el derecho aquí el derecho natural dice Victoria ha dictado la división de las cosas dada la situación en que los hombres se encuentran después del pecado pero las cosas fueron divididas por derecho humano por derecho humano positivo y no por derecho natural entonces confluye la legitimidad de la propiedad con el derecho natural concesivo y también la legitimidad de la propiedad con el derecho humano que fue y como se hizo esa división Victoria da tres posibilidades sea por la autoridad de Adán del pater familias que por autoridad que tenía o por acuerdo de sus hijos han consentido a los hombres que él les dividiera las cosas sea por autoridad de un príncipe los hombres eligieran un príncipe por ejemplo en enro como se dice en la biblia y el príncipe ha con su autoridad dividido las cosas sea por un tercer modo un acuerdo entre los hombres pero como se pusieran los hombres de acuerdo no podían reunirse en fin los hombres del mundo en un acuerdo alrededor de una mesa entonces Victoria es un acuerdo virtual como hay también un acuerdo en el derecho de las gentes que los embajadores son inviolables y los hombres no han escrito en un acuerdo formal que los embajadores son inviolables se han puesto de acuerdo por actos y no por palabras en cuanto a este principio de la inviolabilidad de embajadores y también así se han puesto de acuerdo como han visto que uno va para aquí y otro va para allá han respetado esa división y aquí entraba un texto fundamental de la biblia de los génesis cuando Abraham sube a un monte y con Lot su sobrino y dice eh ahí la vista de toda la tierra te ruego que no haya querela entre nosotros si vas por la izquierda yo voy por la derecha y aquí se plantea un y por tanto esta ocupación originaria ya estoy terminando de la tierra confiere derechos originarios a esas a esas gentes a esas personas a esos pueblos que ocupan a las personas de esos pueblos que ocupan toda la tierra aunque él diga en el inicio no fue dividida toda la tierra después lo que no fue dividido pudo ser ocupado por los viajeros por los que llegaran primero eran res Soto por ejemplo tiene ahí algunas divergencias y aquí Victoria introduce lo que va después abordar en el de Indis es que una vez dividida la propiedad de este modo ya no puede es una propiedad legítima y solo puede ser transferida de dos o tres modos por la voluntad del dueño o por la guerra justa o por la autoridad del príncipe si no no entonces aquí se plantea la cuestión de los indígenas americanos que él va a abordar después cuatro o cinco años en el de Indis y termino con el texto final de este manuscrito que está aquí en el final que ya les muestro que es muy interesante porque anticipa lo que él después fue abordar en el de Indis el texto número 25 y con esto termino pero merece la pena por su en fin aspecto quizá menos conocido de que sigue cuando él explica este acuerdo virtual que es válido para todos los pueblos y que establece derechos originarios de los hombres y de los pueblos sobre la tierra sería interesante por ejemplo en Portugal ver que la legislación indígena colonial portuguesa en Brasil establece derechos originarios como en España también las leyes de Indias las segundas leyes de Indias 1540 y poco pero hay un alvará en Portugal muy importante 1 de abril de 1680 en que el rey de Portugal dice así en la concesión de Sesmarías se dice Sesmarías ¿sabes qué es Sesmarías? Sesmarías es un concepto del derecho por lo menos portugués en fin que es conceder terra para que sea cultivada se ha planteado en el siglo XIV en Portugal y fue trasladada a Brasil los colonos portugueses recibían la tierra en Sesmarías para que la cultivasen y la legislación portuguesa dice en la concesión de la Sesmarías hay quiero se dice porque el rey quiero que se preserve el derecho de terceros y quiero que se entiendan por terceros los indios que son naturales y originarios señores de estas tierras el concepto de derecho natural y originario es muy importante después por ejemplo hoy hoy día en la constitución brasileña que está activa aunque el próximo presidente ya ha dicho que no va a respetar mínimamente el artículo 232 de la constitución brasileña dice así son reconocidos a los indios derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y que son derechos originarios es interesante ver que los mayores constitucionalistas brasileños van a encontrar la noción de derecho originario en textos como este de Vitoria no citan a Vitoria citan la legislación portuguesa pero es que la legislación portuguesa está anclada en textos como este de Vitoria no por vía de Vitoria pero por vía de los maestros de Coimbra que en esta escuela enseñaban estas cuestiones aquí está derecho originario de que se sigue el corolario los cristianos no pueden ocupar las tierras de los infieles si aquellos infieles son de ellos verdaderos señores y no sean cristianos pero si las ocupan por la fuerza y ya no se pasa así en este caso los cristianos pueden retomarlas tal como ocurre en África que los saracenos tomaran a los cristianos y es evidente el corolario porque consumada la división aquí está consumada la división de las cosas reclamar es un derecho originario consumada la división de las cosas plantea un derecho originario vamos a ver lo que dice Locke por ejemplo sobre el derecho de propiedad en el segundo tratado del gobierno tiene derecho a la propiedad el que trabaja la tierra industriosa y racionalmente si no la trabaja industriosa y racionalmente no tiene derecho a propiedad es diferente aquí hay una ocupación y no es Francisco de Vitoria habla voluntad del dueño ley del príncipe guerra justa perdón es evidente el corolario porque consumada la división de las cosas reclamaran aquellas terras a los infieles pero ellos no nos las quieren dar ni ninguno de sus príncipes pero el contrario si los infieles son verdaderos señores y si ellos mismos no las desean dar se sigue que no podemos retenerlas o expulsarles tal como sucede con estos indios a quien certamente nadie puede retirarles sus tierras bueno y era esto muchas gracias muchas gracias perdonen tantos textos sí pero aunque vamos un poco acabamos un poco justo de tiempo pero ahora tenemos la suerte de que vamos a continuar con el mismo tema porque Nieves Sanemeterio nos va a hablar de las teorías de la propiedad en Juan de Lugo y Jordó no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta breve porque si no a ver si Pepe bueno en primer lugar date la enhorabuena por esta conferencia tan ilustrativa gracias y en segundo lugar yo quería a base de la conversación que tuvimos ayer acerca de la traducción del de restitucione de Francisco Vitoria pues quiero hacerte una aclaración y también una ampliación no realmente el la cuestión de restitucione no está traducida pero si hay traducido algunos textos porque muchos de los que estamos aquí supongo yo que conocemos una obra de restituto Sierra Bravo sobre el pensamiento social y económico de la escolástica y entonces en un segundo tomo tiene una selección de textos pero de todos los escolásticos y ahí también tiene una selección de Vitoria y en concreto selecciona algunos textos referidos a esta cuestión de dominio pero no toda la cuestión de restituciones sino algunos de esos textos ¿Cómo se llama el libro? El libro es el autor es Restituto Sierra Bravo y está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está publicado son dos tomos que sobre el pensamiento social y económico en la escolástica no te digo si exactamente es ese título pero la idea es esa y ahí hay una selección de textos de todos los escolásticos y de Vitoria en concreto del tema del dominio hay algunos textos no todo pero si hay algunos vale muchas gracias gracias